Bien, gracias Amado y Yolian y amables televidentes. Es evidente que nosotros como dominicanos hemos sorteado nuestra suerte democrática de muchos afanes. Y hemos sorteado la definición clara de lo que es un ciudadano que constitucionalmente y por origen de la república sabemos quiénes somos dominicanos y quiénes no. En el día de ayer el decreto 262.20 del presidente Medina otorga a 750 personas que dicen ellos son de ascendencia dominicana haitianos o haitianos de ascendencia dominicana. Y en su plan se contradicen porque si tú colocas un plan de regularización producto de la situación migratoria que tenemos con el vecino pueblo de Haití obviamente que nuestra constitución, nuestras leyes dominicanas o en este caso la de migración establece claramente quién puede accesar y tener la oportunidad de ser naturalizado dominicano. La condición de ascendencia indicaría que usted ha nacido de un padre haitiano que en el momento de nacimiento suyo este padre no tenía ningún tipo de documentación viable o legal en la república dominicana. A esos que tienen esa condición, que se presumen que tienen esa condición están más o menos ubicados en aquellos batalles que a raíz de la... y que históricamente venían braceros haitianos al trabajo de la... Sí, manténgamelo ahí. Al trabajo de la caña, corte de caña. Y que luego que terminaba la zafra regresaban a su país. Cosa que controló Trujillo, cosa que controló Balaguer y que tenía muy claro cuál era la situación. Y si usted busca en los carpinteros, ve el tipo de relación. Los carpinteros fue un libro de Balaguer. Y busca el tipo de relación con esa clase que aquí residía de forma ilegal que mucha gente entendía que por razones de trabajo podrían adquirir la nacionalidad, la cual no lo permitía la Constitución ni lo ha permitido nunca. De esa forma. O usted se casa con un dominicano o usted adquiere por una vía la del permiso de trabajo y que luego le den otra vía para usted accesar. Pero aquí, República Dominicana a raíz de la entrada en vigencia de la ley 137 que instaura el Tribunal Constitucional Dominicano sabemos que el Tribunal Constitucional tiene como una especie de discurso de cierre en todos los conflictos que constitucionalmente trata. Y al Tribunal decidir una y completar lo que una decisión de la Corte Suprema Dominicana en el 2005 había dicho de los que eran dominicanos y aquellos que eran extranjeros pues resulta que los teóricos y los promotores de la unificación de la isla sin ningún reparo empezaron a torcer la verdad de una decisión del Tribunal Constitucional poniendo en riesgo la verdadera estructura institucional que representa para nuestro país un tribunal de esta naturaleza puso en riesgo porque fue el Poder Ejecutivo en pleito con el Constitucional por la decisión 168 quien por un decreto procuró hacer el plan de regularización y generan entonces posteriormente la ley 169 que ahí empiece el plan de regularización ¿qué pasó con ese plan de regularización? más de 3 mil millones de pesos invertidos por el pueblo dominicano para regular a un grupo que no estaba regulado o que no tenía facultad no tenía calidad para ser regulado porque ya la misma decisión del TC había condenado había condenado al propio país a que reconociera a esos hijos de haitianos que quedaron aquí en los batalles que la misma Junta Central Electoral revisó y otorgó esas nacionalidades como 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 condena el pueblo dominicano y se resolvió con esos 55 mil no es cierto que estos 750 sean de esa clase esos son los que vinieron cuando aquí se aperturó la frontera con ese plan de regularización y más no recuerden que luego vinieron con unas titulares masivamente regresan o retornan haitianos era que vinieron a traer sus documentos se registraron ahí y regresaron a su país hasta esperar esta situación que le da la nacionalidad dominicana un engaño y es lo que ha entorpecido que aquí se aplique una ley migratoria correcta y yo quiero que me pongan el documento del decreto para también hacerle alusión a lo que se atrevió este gobierno a producir y quiero preguntarle ustedes recuerdan que la junta central electoral estuvo otorgando una lista de nombres en la cual ellos se podrían calificar con esos nombres usted sabe por qué porque el plan déjamelo ahí mira a donde hay una angélica que no es producto una angélica no con cada kilómetro como la tendrían ellos sino angélica dominicana angélica félix porque se han puesto nombres hay gente ahí que ha utilizado esa debilidad y lo han introducido a darle una nacionalidad a gente que no tiene ningún documento porque su país como plan estratégico cuando empezaron a mandar familias enteras a este territorio para que buscaran mejor vida que no está mal eso no lo critico porque somos seres humanos de igual forma se han ido nuestros dominicanos a otros lugares ¿ves? pero no con la intención como han venido esto esto han venido con la intención de recuperar supuestamente territorio y aquí se ha callado lo que pasó hace dos semanas en Asua de que un grupo de haitianos bajó la bandera dominicana y subió la haitiana y eso quedó ahí y tienen en zozobra ese lugar diciendo que su territorio llega un poco más allá de Barahona cuando aquí todos sabemos que esos acuerdos y esos bornes que identifican el territorio históricamente han sido esos a donde están entonces cuando nosotros aplicamos la lógica y vemos nombres en esas condiciones de dominica nombres que usamos aquí no nombres de ellos debemos llamarnos la atención Anita Román Angelina el apellido el Gabriel perfecto Lamy Gabriel César Marcelín bien pero de donde provienen esos nombres serán de la lista que habían se habían inventado un grupito de asesores del presidente Medina para que esto tuvieran un nombre local para darle más significación a lo que supuestamente le están restableciendo la nacionalidad a los de ascendencia haitiana que se le había quitado la sentencia eso es un absurdo se le había quitado la sentencia eso es un absurdo nos engañaron y de eso está lleno el país hoy día de esos engaños hay muchos haitianos que han venido aquí a trabajar y han levantado familia cierto y que tienen buen comportamiento cierto pero señores el resto desearía cualquier país no tenerlo cerca y eso ha bastado para que aquí se esté haciendo ese 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 teatro por presión de grupos y de ONG y de los grupos de Montalvo y el grupo el 23 que son los que han presionado a este gobierno antes de salir para que hiciera eso para que hiciera eso y te sabes lo que pasa en Haití a ningún haitiano en los últimos 20 años le han dado o muy pocos le han dado documentos para que para que llegaran aquí esas familias y no tuvieran documentos de allá ni documentos de aquí y estaban en el territorio dominicano y ahí convertirlo en apátridas un chantaje todo eso planificado desde allá cuando ustedes saben que aquí hay un padre un sacerdote se murió el sacerdote regino el que naturalizó el que declaró como hijo a unos 1200 haitianitos yo no sería el padre quino el que el que luego fue a la frontera y trajo como seis mil a la frontera para pasar en navidad ese mismo el regino yo creo que fue el regino Martínez entonces ojo con esto y que pena que el gobierno termine así y lo haga así al final creo que ha hecho un puntuario de hechos cuestionables al acostarse las palomas lo dije anteriormente y lamento que Danilo Medina no haya entendido el mensaje de que no es como se empieza sino como se termina y finalmente señores ojo con las demás acciones que de aquí al domingo nos enteraremos que han pasado en el gobierno porque antes de salir quieren hacerlo todo a la carrera y espero también que Luisa Binader tenga la astucia de aplicar la política migratoria real de la República Dominicana y no dejarse llevar de esos grupos que sé que están en el gobierno ya de Luisa Binader esa sociedad civil que ha vivido de esa promoción de la de la etianización de la isla de Santa Dominica de República Dominicana y que veremos a ver a quien coloca bien como director de migración que esa es una expectativa que tenemos luego de todo esto que está pasando con ese sector gracias Francis Rodríguez nosotros vamos